Tú lo que quieres es comerme todo el... ¡Corrillo! 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 ¡Para no saber, por favor! ¡Suelo de sombreros! A ver qué sombrero tienes tú Madre mía, el mejor de la historia Y el de al lado tiene un sombrero de piloto de caza Y también hay una mujer muy sexy en la carrera Exacto, justo esa decía Que tiene un piloto de caza Un cazo de piloto de caza Pues me voy con esa mujer Es que yo no entiendo, o sea, me voy con esa mujer Pero ¿Cómo te vas a ir con esa mujer? Si no te quiere Vaya salida más mala Si no te quiere ¿Cómo va? Si estoy detrás tuya, madre mía No, 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 no Uy, como esquivaba ese señor No, 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 joder Parar de hacerme bullying, cabrones Madre mía, autobulling para Rubén y yo Madre mía, chaval, en un momento como han venido todos a por mí ahí Pero yo ahora hago así y me vengo Y me vengo He dicho que me vengo Y yo también Oye, ¿qué pasa? ¿Aquí la gente es invencable o cómo está? Oye, oye Madre mía, ahora lo que le ha costado Si le estaba tirando el C4 en la puta cara Si le estaba tirando el C4 en la puta cara No, nada más el tío Joder, que no ¿En serio? Buah Pero es que, es que esto tú no lo sabes Pero es que esto lo hago a posta Ah, vale, vale, ya entiendo Yo entiendo tu plan Porque a mí me llaman en tiras épicas, compañero Ah, y tira, y cómo se tira épicas Pues mira, yendo ya quinto Ah, vale O sea, del último al primero, ¿ves? Y ya empiezo matando Muy bien compañero, así me gusta Porque voy a poner una mina para que no hagas eso Ah, vale, perfecto ¿Ves lo que te digo? O sea, yo voy ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Muyallo! No mates a este hombre ¡Madre mía! ¡Qué chulo! ¡Ostras, qué guapo lo ve! A este caminito de mina Atravesamos un edificio Subimos ¡Madre mía! ¡Qué espectacularidad! Espectacular Sí, sí, sí Cuando lo vea vas a flipar Vale, vale, estoy llegando, estoy llegando Y... ¡El hopo! Joder, tío Maldita radio Maldita radio No ¡Ah, que estoy tirando mina! Venga, anda ¡No! ¡Uy! ¡Qué guantazo ha metido! Hostia, el pack of play tiene que estar de mía hasta los cojones, eh Porque... Se ha comido absolutamente todas las minas que he puesto Pero lo que es todas, eh Yo he minkeado un poquito He tirado como tres minas seguidas Pensando que era un C4 Sí, es que es la primera vez que he jugado, ¿sabes? Sí, se nota No voy a jugar nunca a GTA ¿Qué es esto? ¿Esto? Esto es pecho Sí ¿Cómo? ¡Ojo! ¡Madre mía, compañero! Uy ¿Te toca morir? Hostia, me he hecho un puto lío O sea, ya he llegado a un punto en el que no veía nada ¿Pero te lo has pasado? Me lo he pasado Madre mía, he matado a un hombre dos veces seguidas Ese hombre está muy cabreado conmigo Madre mía O sea, vale, voy cuarto Sí Va remontando, eh He tardado un poquillo en pasarme, ¿no? Porque al principio no he cagado, pero no pasa nada No, no, pero iba sexto, ¿no? Iba último, séptimo Ah, bueno, bueno, no pasa nada Iba todo el último, así que ya empezamos remontando Vámonos Si vieras lo que me acaba de pasar, he fallado, es decir, he manqueado, lo voy a decir Y me ha adelantado el segundo y la pierna, mira, justamente se ha muerto Madre mía, has tenido toda la suerte, ¿por qué vas a decir? Yo a ver, de hecho cuando acabemos esta carrera voy a comprar la lotería No, no, pues está claro, te va a hacer falta Yo a ver, ¿te imaginas que me toca? No No ¿Quieres que jugamos a medias? Eh, sí ¿Te imaginas que dices que no y me toca ahí y luego dices, joputa? Eh, no Vale, vale, me lo paso Tío, me está encantando esta carrera, eh Mola mucho el circuito Madre mía, qué guantazo acabo de meter No pasa nada porque ahora este camino es el camino de las minas Que seguro que me encuentro minas Pero no, perfecto Claro No entiendo cómo he sido el único que ha puesto minas ahí Ojo, ojo, que me cruce con este señor No No Y muere, pero, ojo Que no me lo cargo Ay Ahora, no Vale, 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 me lo tengo pasado No ¿Qué? Se me ha clavao ¿Te ha clavao el qué? Se me ha quedado clavao En el puto World Raid, o sea, al cogerlo Hostia, hostia compañero, ¿qué coche llamas? No Espérate, espérate que tengo un centorno aquí que me quieren matar Pues que te va a matar Pero lo mato yo primero, pero tampoco lo mato, ¿sabes? Uh, me mato al primer, es verdad ¿Te gusta mi nuevo idioma? No Me gusta y no le gusta No me gusta tu nuevo idioma Pues luego te lo enseñaré Puta vida Tete Me ha tenido que chocar este cabrón A ver La curva En serio ¿Cómo vas ahora, tercero? Eh, no, sigo cuarto Bueno, sí, tengo al tercero aquí Que soy yo ahora mismo O sea ¿Si vas tercero? Si lo estoy viendo Si, 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 voy tercero ahora mismo ¿Cómo va adelantando este hombre? No, me cago en la puta de oros Tu dios Debería de cagarte en la de oros No, no, me estoy cagando en la puta de oros Te lo juro, eh O sea, es que estoy hasta la polla Al final este tío No sé, me está pegando un gafe este tío Que no es ni medio normal Ala, toma por culo Ya me lo cago Aléjate, aléjate Que lo sabía Que me estaba pegando un gafe Me ha matado atrás Pero el gafe ha sido del delante Madre mía Está agafado ese hombre Que no compre nada Y voy todo el sexto Y me dobla zoco Madre mía ¿En serio? Increíble Joder, pero si llevo aquí media puta hora Ostia Vale, vale, vale Pero bueno, yo soy muy de cagarla O igual no Madre mía, si es que... Hoy me sale todo, eh Vale Vale Claro, ya ahora sí Me lo paso Ala, ala ¿Y por qué me he chocado ahora? Es decir En un sitio que nunca me había chocado Ahora va a ir choca Es decir Ya me lo he pasado después de media hora Sí, sí Madre mía, me ha costado Madre mía Y a mí ahora me han adelantado Si es que yo flipo Bueno, a ver Tengo por lo menos aquí al tercero Al tercero... No, y a mí igual me tienes y todo Porque yo en serio No entiendo que me está pasando ahora Pues sí, sí Una vuelta antes la que tengo que hacer Vale, lo tengo No, no, mira Todo muy bien Ay, 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 ay Puta vida Vamos Ufff Zoquito pro Uy Uy Ostras, pues me queda... ¿Cuántas vueltas son? Cuatro? Cuatro Vale, vale, vale Me queda otra Yo estoy en la tercera Tú tienes que estar en la última vez ¿Seguro? Yo no veo la meta No, no, me queda otra creo Yo no sé Yo no sé en qué vuelta estoy revenido No, no, tú estás en la cuarta Pero que no sé A lo mejor es que tú ahí dejas... No sé, no sé Vale, a ver Tengo este señor aquí ¿Qué quiere pillar? Iba a pillar Pero no pilla Uy, no pilla nadie Vale, joder, escúchame Si es que le flotan en la puta cara, tío Y no mueres Vale, ya la pilla la mina Porque es un bug de conexión Menos mal que ha pasado delante que yo Vale, aquí Terminas... Vale, no había Tres, uno... ¡Muere! Vamos O sea que ese era, a lo mejor, un doblado o algo Seguro No lo sé ¡No! Sí, la peor es que la he visto Es que estas son las peores, eh Va 5-0 ese señor conmigo, increíble Madre mía, se está cabreando A ver, a ver... Yo le pondría la vinita Vale Tercero, bueno, en realidad creo que sigo cuarto Pero si me lo paso a la primera, pues... Será la hostia El tercero te saca nada, eh De hecho vas tercero, Rubén Sí, sí, voy yo, voy yo ahora ¡No! Y se me queda bugueado Me cago en la... ¿Qué? ¿Vale? ¡Sí! ¡Coño, vamos! Me pongo tercero ¡Buah! Espera, y justo se lo pasa detrás mía Me cago en todo Y justo me han adelantado a mí en el wall drive Yo flipo, chaval Madre mía Lo que era... Es que de verdad, esto está pasando una cosa muy extraña Pero eso sí, la carrera del circuito mola Me queda otra vuelta y este... Dime que es el segundo Dime que es el segundo C4, mi único Madre mía, que brazaco le he tirado ¿Has ganado? Sí, que has palmao Sí, sí Que me han adelantado Y justamente... Vale, tienes que hacerlo todo muy rápido, Rubén Porque la meta está conforme caes Si el tercero soy yo Pues no tienes op... Es decir, si fallas, fallas, eh Sí, sí, pero que el tercero soy yo El que tengo el cuarto... ¿Y lo tienes cerquita? Ah, sí, lo tengo así segundo, sí Pues por eso, como falles Es que entras directamente, ¿sabes? No tienes opción Vale, vale, vale Vale, te voy a ver... Voy a ver el cuarto Vamos a ver Yo soy tu ojo, izquierdo Que yo soy el tercero Por eso, yo el cuarto Ah, vale Veo el cuarto y te digo lo que está haciendo Perfecto, entonces Vale, vale Vamos a ver, vamos a ver Voy a ponerle un C4 de estos de calcular en tiempo Uh, pues... Lo tiene el lejillos en verdad, eh Uy, ahí era No, no lo tenía tan lejillos No lo tenía tan lejillos No lo tenía tan lejillos Mierda, ese creo que lo han flotado muy pronto Sí Cuidado que está el día de un C4 Lo han matado, lo han matado Vale, ya era corriendo a cambiar pantalla de Rubénillo Vale, vale, vamos Atención, que jugada Maestra Uh Nooo Nooo Para ti, para ti y revientalo Para ti y revientalo Puta vida No, yo no hago esas cosas Bueno, en realidad sí, pero no Me cago en la puta Me cago en la puta Ah, no, tercero, cuarto Voy cuarto Sí, sí, claro, porque ahora vais por delante Atención, la tienes Eh, que raro que no haya entrado todavía, eh Pues no, si no Sí, ha entrado Nooo Chaval, pero lo tenías, tío Vale, vale, vale Podrías haber hecho en verdad una épica muy épica, eh Sí Si hubiese creído lo que me hayan dicho De ir último a tercero No está mal, pero está mejor que dar cuarto Claro Claro Porque abro el NF Ah, como te gusta hacer NF a la gente Madre mía A base de C4 A base de... De ser el que abre la lata A base de... Sí, bueno Pues si no gano la carrera que sea el que abre la lata Claro Exactamente Ya que no gano, pues oye Por lo menos ser el culpable de que tres personitas se vayan a hacer un rico NF para todo el mundo Sí, porque sabes que ninguno se va a librar, ¿verdad? Básicamente De hecho De este no vas ni a saltar De hecho, no te propias No, ni saltar Así que triple NF Madre mía Uy, ¿uno? No, triple Puede ser que uno haya entrado o se ha ido justo en el último segundo Eh... Uf Yo diría que ha habido triple NF Porque estaba viendo creo que algo Que justo ha hecho plof y uno se ha ido del marcador No lo sé, pero bueno El caso He abierto el NF Soy feliz Soy feliz Oye Ha tirado el cable una persona Estoy completamente de acuerdo contigo Mira, mira, mira Como ha ganado A ver, ¿has visto quién te decía la del casco de piloto de caza? Era esta Tiene la ropa de San Valentín Que sexy se ha puesto para la ocasión ¿Vale?